Despierta, soñando, montadas al día. Presentes en el último encuentro que tuvo Amanda Dudamel en Miss Venezuela 2021 con las 25 candidatas oficiales del Miss Venezuela 2023 y allí tuvimos la oportunidad de conversar con Amanda, así que vamos a ver esta conversación. Adelante. Amanda Dudamel, nuestra Miss Venezuela 2021, se encontró por primera vez con las candidatas oficiales del Miss Venezuela 2023. Un encuentro motivacional e inspirador para las 25 aspirantes a la corona, ya que pudieron compartir con Amanda sus expectativas acerca del certamen. Además, nuestra Miss Venezuela 2021 brindó una charla de su experiencia tanto en el Miss Venezuela como en el Miss Universo y todo su recorrido como representante de la belleza venezolana en el mundo. Muy buenos días para toda Venezuela. Por acá los saluda Amanda Dudamel y quiero enviarle con mucho cariño un saludo a todo el equipo de Portadas al Día y por supuesto a toda la gente que nos sintoniza a través de esta pantalla. Yo, como pueden ver, estoy muy feliz porque acabo de terminar mi primer encuentro con todas las candidatas que van al Miss Venezuela de esta edición y realmente tengo que decir que fue muy, muy, muy enriquecedor. Espero que así haya sido para ellas, pero estoy segurísima de que así fue. Son 25 mujeres preparadísimas, hermosísimas por supuesto y espero que a partir de hoy ellas se puedan sentir más en confianza y más libres que nunca. Bueno, un excelente encuentro que le servirá como inspiración a todas las aspirantes al Miss Venezuela 2023. ¡No! ¡Muy bien! ¡Si!